hola como están bienvenidos nuevamente a mi canal pues aquí les voy a compartir en este vídeo una corona que voy a estar haciendo una corona de pascua pero con puro reciclado yo aquí tengo esta corona que ya es de años pasados y era de la pantry de la puerta de la alacena así que vamos a estar modificándola y aquí les muestro lo que voy a estar utilizando que tengo ya hay unos huevitos que tenía en las cajas de decoración tengo unas flores que tenía ya guardadas como que ya no les iba a dar uso así que dije vamos a utilizar todo lo que tenemos en nuestras cajitas de decoración y vamos a hacer una hermosísima corona de pascua esta corona si la tenía ahí aguardada está nueva esta corona de palito así que vamos a comenzar retirando los huevitos que tiene esta corona que los tiene bastante pegados los estoy jalando con mucho cuidado de no romperlos y antes de comenzar a hacer la corona yo les comparto este tip yo checo mi corona que lado tiene como más parejito por si va a tener un espacio libre donde no va a tener decoración el lado más redondito más bonito es el que voy a dejar así sin decoración así que manos a la obra vamos a comenzar a hacer esta corona otro tip que yo les dejo es como esta corona va a ser la mitad decoración y la mitad no va a tener nada pues a mí me gusta poner dónde comienza y dónde termina la corona antes de todo me gusta poner el comienzo y el final para más o menos tener una idea dónde es dónde voy a estar decorando que no me vaya a quedar chueca o más decoración de un lado y menos de otro esto es como el principio y el final y te ayudará muchísimo para comenzar la decoración y que todo te vaya quedando muy muy bien así que vamos a comenzar a poner las decoraciones aquí yo les voy a dejar el vídeo en cámara rápida para que no se les haga tan largo y aburrido así que me gustaría que me dejen saber qué tal les pareció si se van a animar a realizar esta corona yo sé que cualquiera de ustedes tiene cositas ahí aguardadas como yo cositas que tal vez ya no les vamos a dar uso podemos hacer una hermosísima corona yo estas flores ya las tenía desde hace tiempo ahí que ya no las utilizaba así que decidí utilizarlas en esta corona y van a ver espérense al final no se me vayan y van a ver qué hermosa nos va a quedar solamente les dejo este saber o les digo más bien les digo confíen en el proceso al principio no se le ve forma a la corona pero conforme ustedes vayan poniendo las decoraciones va agarrando forma así que no se me desesperen confíen en el proceso que poco a poco le vamos dando forma así que por aquí les dejo el vídeo espero les guste y lo disfruten si les gusta no se les olvide regalarme un like y 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 i i i i i i i i y 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 no están suscritos es completamente gratis así que me despido de ustedes nos vemos hasta la próxima bye